Caos vehicular se registró en Sabana de Torres a la altura del sector conocido como La Gómez, producto de un choque múltiple entre vehículos en esta transitada vía que comunica a este municipio con la costa caribe. En este accidente de tránsito cuatro vehículos se vieron involucrados, uno de carga pesada, un furgón que transporta alimentos, una camioneta de platón y un carro particular, el cual se llevó los mayores daños materiales. Asimismo, una mujer resultó herida en este múltiple choque. El estado de salud de la femenina se desconoce, así como su identidad y si las lesiones que recibió son de consideración. Las causas son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito y transporte, quienes hicieron presencia en el lugar para realizar el respectivo trabajo de campo y determinar responsabilidades en este múltiple choque.